Hola que tal mi gente de www.tropicanafm.com Soy el DJ Mauro López Y aquí en el ranking les voy a contar Cuáles son las canciones número uno En todo el país, en la música urbana Bueno, es hora de iniciar En la ciudad de Barranquilla 89.1 Allí hay una canción llamada Mona Lisa Es la canción más importante Y aquí está en este ranking en Tropicana A través de www.tropicanafm.com Ustedes van a conocer cada ocho días Las canciones más importantes del género urbano Vamos ahora a Alex y Cafetero En la ciudad de Armenia 90.7 La canción más importante la hace Joel y Randy Se llama Hey Mister Y aquí está en Tropicana Buen tema ese de Joel y Randy Hey Mister Este es el ranking de los videos O las canciones más importantes En todo el país De la música urbana Y es momento de conocer Qué pasa en la ciudad de San Andrés Bueno, allí predomina muy bien La música reggae y el dancehall Un artista llamado Shava Ranks Nos trae esto que se llama Nonadem Y es la canción más importante En la ciudad de San Andrés Buen tema ese, se los recomiendo Si de pronto se van a mover Para la ciudad de San Andrés Si están en el interior del país Pues los invitamos para que disfruten Y programen en Tropicana San Andrés Nada más y nada menos 97.5 Allí esta canción que es la actual número uno Vamos ahora a la ciudad de Cincelejo Allí está Il Silvio y El Vega Con una canción llamada Declaración de amor Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Buena canción esta Si usted de pronto está como un poco enamorado Bueno, esta canción es ideal para dedicar Recuerde Declaración de amor de Lil Silvio y El Vega Soy el DJ Mauro López Continuamos dando un recorrido por el país Ahora vamos a la ciudad de Manizales Jody Randy nos trae una canción llamada Chulo sin H Es la canción número uno En la ciudad de Manizales Y aquí en tu saliste Con tanto cuerpo Vaya pantalón Vaya pantalón Porque tú andas Contento conmigo Qué buen tema ese de Jody Randy Muy pegado en las discotecas Y bueno, es hora de seguir recorriendo Las ciudades Seguir recorriendo Colombia Vamos ahora a la ciudad de Cali Allí en los 90.5 Está Kevin Flores La invité a bailar Champeta está ahora En el ranking de Tropicana Ahora un segundo Ya me dice que la pegue Contra la pared Eh, eh Se quita pico Quiere sentir La vibración Y el ranking Eh, eh Buena canción esta de Kevin Flores La invité a bailar Si de pronto no está muy fuerte en su ciudad La recomendamos para que la programen En la Tropicana Donde usted se encuentre Vamos ahora con la ciudad de Neiva 98.3 Allí está Jelzid La voz romántica del reggaetón Con una canción llamada Volverás a mí El que salía a las 3 de la mañana De tu casa era tu primo Y dos mensajes privados De Facebook Eran de amigos Que nada que ver Buen tema este de Jelzid Volverás a mí La voz romántica del reggaetón Para aquellos que están un poco despechados Y sufren por amor Bueno, esto también hace parte De las canciones más importantes En Colombia Ahí estaba Neiva Vamos ahora a Montería y Cartagena En Montería y Cartagena La canción más importante es Me Niegas De Baby Rasta y Gringo Y aquí la tienen en el ranking de Tropicana Buena canción esta de los puertorriqueños Baby Rasta y Gringo Soy el DJ Mauro López Presentándoles a ustedes El ranking Las canciones más importantes La número uno de cada ciudad en Colombia Y ahora vamos a la ciudad de Tunja Y en Bogotá Las canciones O bueno, la canción más importante En Tunja y en Bogotá Es el señal de vida De Ñejo y Dalmata Aquí la tienen en el ranking de Tropicana A través de www.tropicanafm.com Les estoy presentando Las canciones más importantes La número uno de cada ciudad en el país Y es momento de seguir recorriendo Varias ciudades Vamos ahora a Pereira Bucaramanga Buga E Ibagué Aquí la canción más fuerte es Voy a beber de Nicky Jam Canción número uno En estas cuatro ciudades Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Buen tema este de Nicky Jam Junto a Ñejo El Bruki El remix Bueno, en algunas ciudades Suena la versión normal Voy a beber Y en otras Pues con Ñejo Usted decide cuál debe sonar En su Tropicana En la Tropicana de su ciudad Así que no dejen de programarla Y bueno Ahora vamos a La ciudad de Medellín Pasto Popayán y Cúcuta Quizás es la canción más sonada En todo el país Me refiero A Andy Rivera Junto a Dalmata Esta canción se llama Espina de Rosas Y aquí está en este ranking De Tropicana Bueno, ahí tienen Las canciones más importantes En todo el país A través de www.tropicanafm.com Recuerden que ahí van a encontrar La actualidad de la música urbana Noticias curiosas Van a encontrar fotos Videos Encuestas Eventos Notas curiosas Todo lo que tiene que ver Con los DJs de moda De su ciudad de Tropicana Y las canciones Obviamente más rankeadas En todo el país www.tropicanafm.com Hasta una próxima Soy el DJ Mauro López Bye, chao